La dirección regional noreste de la Policía Nacional informa el hecho donde fueron apresados tres antisociales acusados de asaltar y despojar de sus propiedades a varios ciudadanos. Además de esto, intentar despojar de sus armas de reglamento a una patrulla policial el pasado sábado 3 de febrero. De hecho este es donde resultó herido de gravedad uno de nuestros agentes policiales. Los antisociales son identificados como Edicristian Peguero Salazar, Samil Adelis y Luna Rosario y Goy Quirolando Peralta Núñez. residentes en este municipio de San Francisco de Macorís, quienes eran objeto de una incesante labor de búsqueda y captura por parte de nuestros agentes policiales por la comisión de varios hechos delicticos. El informe policial detalla que los antisociales fueron interceptados por una patrulla de agentes preventivos que se disponían a ponerlos bajo arresto, siendo en este momento donde los individuos, exportando armas de fuego y superando en números a nuestra patrulla policial, intentan despojarlos de sus armas de reglamento, no logrando su objetivo y desatando el enfrentamiento en el que uno de nuestros agentes policiales resulta herido de proyectil de arma de fuego. A causa de esta confrontación, los tres desampresivos lograron emprender la huida. Sin embargo, escasos minutos después, dándoles seguimiento, fueron capturados y ocupándoles al momento del arresto dos armas de fuego, una marca Glock calibre 9 milímetros con dos cargadores y tres cápsulas y una marca Hellcat calibre 9 milímetros con dos cargadores y tres cápsulas para la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!